El jefe edilicio de la capital salvadoreña, Ernesto Mason, dice que no comparte que los diputados de la fracción de Arena quieran dejar sin efecto el endurecimiento de las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 que ha impulsado y puesto en marcha el Ejecutivo desde el pasado 7 de mayo. No comparto la decisión de un grupo de diputados de mi partido, aunque sí comparto algunos de sus argumentos, pero no comparto que se quiera dejar sin efecto el endurecimiento de las medidas que están funcionando, definitivamente. Hemos visto que ha habido una muy importante disminución de circulación de las personas y de los vehículos por toda nuestra ciudad, por todo nuestro país y esperamos pues que este endurecimiento de medidas que se ha implementado a lo largo de los últimos dos días sirva para que luego de pasar estos 15 días podamos iniciar una reapertura ordenada y paulatina de las diferentes actividades económicas. En otro tema, Mason también opinó sobre el caso del diputado Norman Quijano y consideró positivo que los parlamentarios no quitaran el fuero al exalcalde de San Salvador tras considerar que las acusaciones están basadas en un testimonio de un criminal. Todo ese caso está basado en las declaraciones falsas de un criminal, de un criminal que fue criteriado por elementos del FMLN vinculados al FMLN para hacer un show político de todo esto. Yo sí me alegro que no se haya desaforado al doctor Norman Quijano y que se haya hecho justicia en su caso, así como luego se hará justicia en el mío por la vía judicial porque no tengo fuero. El alcalde de San Salvador también se refirió al cierre del mercado La Tiendona, que se hará efectivo los días sábados y domingos. Al respecto, explicó que la medida es un acuerdo entre comerciantes, administración de mercados y la comuna, por lo que invitó a los compradores a visitar los demás mercados los fines de semana para poderse abastecer. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.